Bien, señores, bienvenidos. Bienvenidos hoy, día 19 de enero, año 2021 en tránsito. Damos la bienvenida a este día maravilloso. ¿De qué? Hoy estoy cumpliendo meses de meses. ¿De edad? Sí, porque yo cumplo el 19 de noviembre. ¡Hey! Hoy sería... Y hoy es 19 de enero. Estoy cumpliendo dos meses. Tienes razón. Estarías cumpliendo otro año con otros meses. No, estoy cumpliendo dos meses, no. Otro año. Bueno, estás transitando tu nuevo año. Bueno, 39 años y dos meses. Exactamente. Eres grande, ¿ah? Te puedes felicitar. Y a cada vez estás más cerca del cuarto piso. Cada vez. Tú, porque yo estoy cada vez más lejos de ser... Mi amor, tú vas a llegar primero que yo. Primero no. Primero no porque tenemos edades totalmente diferentes. ¿Cómo así, Arturo? Bueno, yo siempre te lo he dicho. Lo que pasa es que Yurid nunca lo quiere creer. Porque siempre me dice que si eso llega a ser así y yo la engañé y la embauqué. Esta relación se termina. Pero ¿por qué no tiene que tener una relación con un señor que miente? Bueno, señores, bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre las causas de infidelidad femenina. Más una cantidad de mensajes que nos enviaron, los cuales agradecemos semana a semana. El correo está lleno de mensajes. Les recuerdo, aquellos que no saben, en cómovivirenpareja.gmail.com Nosotros recibimos los correos y todos los martes leemos y probablemente estaremos dando, desde nuestra óptica, la mejor respuesta. O la mejor solución para su problema. Lo hacemos con el mayor de los cariños. No crea que lo hacemos con alguna intención de nada. Esto es un mero amor entre ustedes y nosotros. Bueno, de vez en cuando, cuando mandan los saludos pagos, pues lo agradecemos también, porque eso también nos ayuda a que tengamos muchas más ganas de seguir ayudando y aportando este contenido. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. No les vamos a decir que no. Mira, importante, comienza el programa. Apenas lo estás viendo, es el momento. Suscríbete en el canal. Activa tus notificaciones. Muy bien. Después de que déjanos un comentario. Después de que termine el programa, ¿qué hace? Usted agarra, plan, compartir link. Y se lo pasa a toda su lista de WhatsApp, a toda su lista de Telegram, a todo el que usted conozca, usted le pasa ese link. Para que aprenda, para que aprenda cómo se habla aquí, en cómo vivir en Parejín o Morir en el intento. Mira, hablando de WhatsApp y Telegram, ¿tú migraste? No, yo hace mucho tiempo tengo Telegram. Ajá. Este, porque bueno, ha sido como un canal de comunicación. Mi presidente, mi presidente Guaidó, por ahí me manda sus informes diarios. Entonces, bueno, yo lo sigo desde hace, desde aquella vez, de que vamos bien. Yo lo sigo desde que vamos bien. Lo sigo yo. Ok. Entonces, yo me bajé de Telegram. No recuerdo exactamente por qué. Lo cierto es que tienes Telegram. Telegram, Telegram. Hace ya un buen tiempo. Ok. ¿Tienes tu Telegram y lo usas? No. Es decir, tú no te metes nunca en Telegram. No. Yo tengo Telegram desde hace bastante tiempo. Incluso lo tengo, recuerdo en algún momento abrirlo en Venezuela. Cuando estaban con esta cosa así, de pasa para allá, pasa para allá. Telegram tiene tiempo. Telegram tiene tiempo. Y entonces, porque decían que WhatsApp lo iban a tumbar y que Telegram, incluso había una aplicación, no recuerdo cuál, que en teoría era posible utilizar sin necesidad de Internet. Era algo así como un boqui-toqui. Sí. Sí. En esa época de Guarimbas, ¿te acuerdas? Guarimbas y tal, y qué sé yo, y pasa para acá, y tumbas aquí. Bueno, en esa época. Pero el Telegram lo dejé de usar durante mucho tiempo, más siempre mantuve el Telegram. Ahora, con el Club de los Elegidos, nuevamente activamos el Telegram. Y el Telegram es para lo único que lo utilizo. Y te digo, funciona muy bien. Porque permite como que tener todo seleccionado, no es tan invasivo como el WhatsApp. No, pero si voy a decir algo, señores de Telegram, yo les agradezco muchísimo su iniciativa, les agradezco muchísimo que tengamos otra herramienta de comunicación, pero no hay necesidad de que usted me avise cada vez que uno de mis contactos de mi agenda, que yo no tengo ni idea todavía que estaba en mi teléfono, usted me avisa que él se conectó a Telegram. Yo no necesito esa clase de información. A veces, fulanito de tal, ¿quién es fulanito de tal que hace en mi vida? Porque Telegram me tiene que avisar que él está en Telegram. El Telegram es para juísimo. Yo creo que no hay necesidad de tanta información. La gente de Telegram que me está viendo, si nos olvidamos de esa partecita, sería maravilloso. Incluso ahora te das cuenta de gente que tenías bloqueada en WhatsApp que ahora revivió en Telegram. Aparecieron, oye, mira, esta gente yo ni conocía, no tenía ni idea que esta gente existía y de repente... No hay necesidad. Ahora lo tengo. Es mucho menos privado. Sí. Sí, porque el WhatsApp, juro tú, como que tienes que tener tu cosa y... Bueno, porque es invasivo. O sea, ¿a mí qué me puede importar quién usa Telegram? Sí. No te parece, me parece abusivo. Sí, a mí me ha dicho. No, que tu primo segundo se acaba de activar, acaba de reconocer que es un aliado de Telegram. Entonces creo que por eso es que no me meto en Telegram. Porque claro, tú vas a tu Telegram y lo primero que te va a salir es una bandeja de todo el que se ha añadido. Y ya, ay, no. Sí. No. Bueno, saludos a todos los que se activan, a todos los que son consecuentes besos eléctricos. ¡Za! Y apasionados para todos. Y pues sí, hoy tocando el tema de causas de infidelidad femenina. ¿Cuál tú crees que es la principal causa de la infidelidad femenina? Ay, Arturo, porque a veces las mujeres nos sentimos descuidaditas. Ajá. Sentimos que necesitamos amor. Mentira, no sé. Yo creo, tú sabes que yo creo... Pero eso puede ser, obviamente. Bueno, Arturo, si usted no se siente amada, vaya y deje a su marido y se busca otro marido. Eso, ajá. Yo creo, de verdad, aunque yo soy muy feminista, yo creo que no hay distinción entre la infidelidad masculina y la infidelidad femenina. No, en esta época no lo hay. Debo decir que, por lo general, las mujeres solemos involucrar más el corazón. Es decir, las mujeres, por lo general, no siempre... Es la chocha que está más conectada al corazón que el pene al corazón. No, pero escucha, por lo general, las mujeres, cuando tenemos una aventurita, por lo general, no todas, debo decir, por lo general, estamos ya viendo cómo terminar nuestra relación porque nos encariñamos con la persona nueva. Ok. Los hombres, si pudieran de por vida mantener las relaciones paralelas, creo que lo harían. No todos. Oye, oye, ¿sabes que estoy de acuerdo contigo? Estoy de acuerdo contigo. Por lo general, podría ser así. O está comprobada estadísticamente que es así. Que la mujer mete más el corazón y... Pero quizás, como dices que no todos, también siento que es un momento donde se está igualando. Es decir, o se igualó hace tiempo. Donde las mujeres, pues, con todo... Obviamente, con este tema de igualdad, de libertades y todo esto, ha buscado la equidad incluso en eso. Es decir, donde yo no meto tampoco el corazón. Yo metí el cucharón y ya. Es que rimaba. No lo podía soltar así, no lo podía dejar así. Pero siento yo que es así. Incluso hay estadísticas que dicen, estadísticas no formales, donde dicen que la mujer está siendo más infiel que el hombre. Y siento que podría ser verdad por lo mismo que sucede con la represión. Cuando una persona está reprimida, pero digo no en este año, sino desde hace muchísimo tiempo, y luego deja esa represión, quiere hacerlo todo, me dieron la oportunidad, ahora voy con la venganza. Ahora voy con todo. Yo sí estoy de acuerdo con la venganza. Sí. No. Pero ¿cómo vas a estar de acuerdo con la venganza? Eso nunca está bien. La venganza te da como un fresquito, una... No, yo sí estoy muy de acuerdo con la venganza, Arturo, de verdad. Es decir, tú sientes, por ejemplo, te montan cacho. Te montan cacho, a la señora de Lima le montaron cacho. Se entera que le montaron cacho. Sí, bueno, lo que te montan cacho es que te enteres que te montaron cacho. Todo el mundo sabe que le montan... ¿Y usted va de venganza? Sí. ¿Y cómo irías de venganza? Para estar preparado, ¿no? Porque te has prevenido para eso. No, yo siempre lo digo. Yo primero me hago la loca, la que... Ay, no me enteré. Voy, le monto cacho, lo hago bien público, pero bien público. Porque, ¿sabes qué? No duele el cacho. El cacho no es lo que más duele. Le sacas, mira, y el paquete es mucho más grande. Lo que duele realmente es la mamadera de gallo. ¿Qué es lo que hago? Me vengo, lo pongo en todos lados, que todo el mundo se entere que tengo un amante. Y después, después, bueno, sí, ya lo dejo. Y que el amante es bellísimo. Bello, y que... Chacho. Y que no te habías dado cuenta de todos los años que había perdido en mi vida. Todos esos años que perdí, al fin. Se me había olvidado lo que era ser el amor. Sí, bueno, y yo sí. A ese nivel, a ese nivel, ¿sí? Sí. Bueno, ya lo saben. Si Juliet sale por ahí con algo de eso, es que es pura venganza, ¿no? Que es verdad. Sí, yo creo que la venganza es rico porque... ¿La venganza es rico? Claro que no, Juliet. ¿Cómo vas a decir eso? Arturo, porque si tú le haces algo a alguien que le hace daño, a mí me parece que yo, como ser humano, tengo que demostrarte a ti cómo duele. No, no, pero eso es... El universo se va a encargar de eso. Tú no te puedes encargar. Sí, claro. Tú no puedes dejar como mensaje que la persona esté ahorita escuchando y entonces no sabes que me voy a engargar de ese desgraciado o de esa desgraciada. Sí, si usted tiene un buen partido con que hacerlo, véngase. Véngase. Una cosa, una cosa, es que usted tenga un buen partido. Cuídese. Una cosa, es que usted tenga un buen partido y vaya a la pieza, porque, bueno, porque sucedieron una cantidad de cosas. Y otra cosa es que usted esté pensando nada más en pro a una venganza. ¿Cómo lo va a hacer sufrir también? ¿Se le puede ir la vida allí? Bueno, mamá, está claro. Tampoco es que yo lo voy a hacer sufrir sufriendo. Yo no, yo lo estoy pasando bien y además lo voy a hacer sufrir a él. Pero tampoco usted se va ahí con un señor que no le gusta para vengarse del señor. Usted se busca a alguien bien chévere, bien bonito. Ajá, allá voy. Y, por ejemplo, se le puede ir la vida buscando ese. Por ejemplo, a ti se te puede ir la eternidad buscando a alguien mejor que yo. Ajá, 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 ajá. Qué estúpido. Pueden pasar, pues, pues, o sea, vidas y vidas y vidas y tú intentando y entonces ahí vas a perder. Ay, gordito. Es verdad. Te quería decir algo feo, pero no pude. Ah, ¿cómo lo iba? Que no pude, no se me vino a la mente. Te quería decir algo contundente, feo, pero no pude. Querías golpearme el hígado, ¿no? La costilla. Obvio que no, porque no había respuesta frente a la verdad. No pude, es verdad. Cuando la verdad es absoluta, que no existen, no existe la manera de replicar esa verdad. Qué estúpido. Pero bueno, sí, ciertamente la señora Lima tiene su postura y yo, de verdad, no le digo, no pierda el tiempo en eso. Usted se da cuenta, déjelo. Si no lo quiere dejar, pues, estamos en COVID y la cosa, que todo cambió, bueno, si es muy difícil. No, pues, oye. Que no vamos a dejar la gente. No, pero. Mire, se los he dicho, mi gente. Aprovechen, medio levantamiento de pandemia, déjelo. No permita que la vuelvan a encerrar con un hombre que usted no ama. No lo permita. Mira, Venezuela que tiene esa guachafita que es como intermitente. Aproveche. Apenas me levantamos, vete de la casa. No vuelva a permitir quedarse otra pandemia encerrada con un señor que usted ya no quiere ser muy feo. Mira, no es otra pandemia. Yo les digo algo. Les digo algo. No creo que este año, por lo que estoy viendo, vayan a levantar absolutamente nada. ¿Ay, tú dices? No, no, claro que no. Porque es que, a ver, ya sacaron las vacunas. Ya están vacunando, ya están ahí con el tema del negocio. Que si compro aquí, compro allá. Que quién sacaron. Ya hay como 30 mil tipos de vacunas. Incluso, también han querido sacar, en contraprestación, por así decirlo, o atacando, 40 mil tipos de virus nuevos. Unas cepas nuevas, una cosa nueva. Más, nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Si uno se murió nuevo o no se murió nuevo. Lo cierto es que ya tienen una solución aparente y no dan solución aparente a nada. O sea, todo sigue igual. O sea, es decir, Estados Unidos, las ciudades que están medio abiertas, siguen medio abiertos. Los que están cerrados, están cerrados. Los países que están cerrados, están completamente cerrados. Los que están abiertos, están abiertos. Incluso, ahorita, por ejemplo, el peor país, que yo jamás me lo imaginé, que le está yendo en este momento, es el Reino Unido. ¿Ah, sí? No, eso está como si se estuviesen muriendo ya todos. El Reino Unido no es donde el presidente, el primer ministro... Es la reina de Inglaterra, sí. No, chicos, pero la reina no. Habló del primer ministro. El primer ministro, sí. Es el que está como descocadito, que siempre está como descocadito. Sí, ese mismo. Que parece que lo agarró el virus, pero hace rato, ¿ya? Sí, 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 ahí está. Ah, bueno, pero ajá. Bueno, lo cierto es que ellos están en un gran lockdown. Ellos no quieren que entre nadie, que salga nadie. Están en la locura total. Entonces tú dices, bueno, imagínate tú, unos tipos como estos, que son los colonizadores del mundo, desde hace tiempo no le tienen miedo a nada aparentemente. Están en eso porque algo se traen. Es decir, ellos han marcado en la historia siempre como que el primer paso de cómo va a ser el cambio de la humanidad, ¿entiendes? En cuanto a la sociedad. Y ellos están buscando el lockdown. Si ellos lo están haciendo, lo que me dice a mí es que se replique en otros países. Ahorita se monta Biden acá, yo no sé qué pasa. Él viene diciendo que quiere hacerlo. Biden quiere cerrar, porque acuérdate que Biden es un señor mayor, tiene miedito. Lo mismo puede suceder con la reina de Inglaterra, ¿verdad? Él tiene miedito que esta cosa lo agarre. Es verdad. Y él quiere cerrar todo, Arturo. Yo creo que en lo que el señor agarre el coroto va a volver a cerrar todo. Bueno, y creo que lo agarra mañana. Creo que es la última noche de Trump hoy. Hoy es la última noche de Trump. El tío Trump se despide en la Casa Blanca. Ay, ya les decía una cosa. Trump tiene casas mucho más bonitas que esas. Estoy segurísima. Así que ningún pobrecito. Es verdad. O sea, Trump más bien debe estar fastidiado de haber vivido sus sueños en esa casa. Esa casa por dentro no debe ser bonita, Arturo. ¿La de quién? La Casa Blanca. No, claro que no. Debe volver horrible y todo. Debe ser tipo museo. Sí, no, no, no. Terrible. Ay, sí, Trump. Queda tranquilito y vete con tu casa tranquilito. Pero sí les puedo decir algo. Yo soy, los que me conocen realmente no nada más por este medio, sino por otros medios. Saben que yo en el tema político, ¿cuál es mi postura? Pero les puedo decir algo. El señor Trump, pese a todo lo que haya hecho, que no haya hecho, qué tal, que los detractores y todo. Es uno de los únicos presidentes, si no el único, los Estados Unidos que se está yendo sin armar un zaperoco nuevo. Es decir, una guerra nueva. Sin irse por ahí y echar plomo. No, que ahora voy a gastar todo este dinero, estos misiles nuevos que se los voy a echar a Irak. No, no lo hizo. Y óyeme, aquí el Congreso, por tiempo, por, ¿cómo se llama? Por historia, siempre apoya el tema de las guerras, porque saben que hay dinero y toda la cosa. Y a ellos les encanta esa cosa. Ahora se monta todo este gabinete y nuevamente llega Bush Jr. Y Bush Jr. es candela, papá. El Galáctico, una de las únicas cosas que dijo de verdad seria fue, ¿a qué igual la sufren? ¿Te acuerdas? En un discurso, en un discurso de las Naciones Unidas. Aquí igual la, si de las Naciones Unidas digo eso y yo, y es verdad, ese tipo siempre ha hecho guerra, siempre se ha metido en esas cosas. Oye, yo sí te digo, tú dices una cosa, en serio, sin fanatismo, porque ya si algo aprendimos nosotros de nuestro país es que uno no debe ser fanático de nadie, menos de cargos políticos. Pero yo sí creo que ese señor debe irse con su conciencia tranquilo de, mira, ¿sabes qué? No promoví ni una sola guerra. Sí, sí, en eso sí. Eso, eso, eso uno tiene que dormir tranquilito, porque el morenito anterior, el Obama, muy paz, muy amor, y hablaba muy bonito, es decir, hablaba muy bonito, pero ajá, fue para la guerra. No, no, no. Y deportó millones de... No, le dio con todo a todos. O sea, y antes de irse, terminó a traer a los cubanos también. Sí. Y hablaba bien bonito. No, 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 y era en ese momento, porque lo que pasa es que la humanidad no tiene memoria. Cuando él llegó, bueno, era como el Mesías, era como el Mesías porque fue el primer presidente norteamericano, tal, y la cosa de verdad hablaba muy bonito. Incluso yo quería Obama, Obama, y si van a las estadísticas, si van a las estadísticas, no lo hizo tan bien. Bueno, en fin, va a pasar lo que tenga que pasar. Lo que sí yo les digo en relación a si se va a terminar la pandemia o no. Sí. Si usted no lo está pasando bien, pues busque la manera de pasarla bien. No esté bien, no, no, que cuando se cabe todo esto, no. Disfrute el aquí y el ahora. Ay, sí. Bien, entonces, tú dices... Y no se apasione por nadie. Tú dices, chica, que íbamos a hablar de los cachos, que sí, íbamos a hablar de los cachos, nos fuimos por otro lado. Pero, concha, que me pongo, pero es tan estricto, voy. Bueno, fíjate, en relación a la infidelidad, la mayoría de las personas cree, dice por acá, que el sexo es el principal motor que impulsa a las mujeres a tener un amante. Es decir, mal sexo que tiene en su casa. ¿A usted la están agarrando por donde no es? ¿La agarraron por el maniobro izquierdo en vez de por...? Sí, tú sabes que yo pienso... Pero te equivocas. Coño, déjame hablar. O sea, tú sabes que yo pienso, yo, en mi opinión muy personal, y de... Yo no tengo mucha experiencia... Yo tengo mucha experiencia de vida, pero de convivencia con parejas, no. Muy poca. Pero yo creo que... Primera vez que convives tanto. Primera vez en mi vida. El único hombre con el que yo había vivido más tiempo ha sido con mi papá. También huyó ya por la derecha. Mentira, mi papi... Si mi papá pudiese, todavía estuviese viviendo conmigo. Estoy segurísima de eso. Pero bueno, el punto es que... ¿De qué estaba hablando? Sí, que no sé, que tú querías hablar... Ah, bueno, que si bien yo no soy experta en convivencia, puedo decirle ese sentido también con mis relaciones anteriores, que una vez que la cosa está tipo concentradita, yo siento que el hombre pierde esa... Esa magia, esas ganas. Sí, esa conquista. Es seducirte. Cosa que debo decir y... El hablarte la patica de la oreja. El problema de nuestra relación. Nosotros todos los días nos tratamos como noviecitos. Ojo, hay días que no nos queremos hablar obviamente. Yo todos los días en el almuerzo me levanto y me... Estoy hablando de detalles, Arturo. Bueno, es un detalle. Yo digo, mira, mira, te estoy echando broma. O sea, si todos los días en el almuerzo te hicieras eso, yo estaría jarta. Jarta. Además, ahorita vivimos con mucha gente, eso no se puede hacer. Menú en el almuerzo. Con pajarito. Uno agarra la mesa de comedor y de repente le digo, pajarito, permisito, por favor. No, no se puede. Debo aclarar que pajarito se ha cambiado los chores desde que hemos hablado aquí. Oye, de verdad, Arturo, ¿cómo incomodaste tú a ese señor? Más nunca bajado en chores, Arturo. No tiene sentido mi vida ahora aquí en la casa porque cada vez que va pajarito bajando, ahora baja con chores debajo de la rodilla. Esa fue mi mamá que le cambió los chores. No, no, Arturo, chores bajo de la rodilla, no. O sea, yo más nunca le he visto las canillas a pajarito. No. Pajarito hace deporte en jean. Sí. Con correa y demás. O sea, porque... Sale enflusado para la calle. Sale enflusado. Lo que sí sale es bien despeinado todavía. Todavía sale bien despeinado. Pero hoy tu mamá dijo que lo va a llevar a cortar su cabello. Ah, el pajarito es como de pelo grueso. Entonces, cuando se despeina la cosa es como una cosa. O sea, pero de verdad. Entonces, mi mamá se molesta mucho y lo peina y toda la cosa. Pero bueno. ¿Por qué siempre tenemos que dar de pajarito? No, no, no. Pide tu mamá. No, porque es que me quitó el deber ser de yo bajar. Y entonces, porque yo antes bajaba, digo, bajaba acá a la cocina de la habitación, de la alcoba, del dormitorio. Y tenía como que aquella expectativa de cómo iba a estar pajarito, con qué pijama. Porque incluso, él a veces se hace unas combinaciones. Usted sabe que uno duerme cuando tiene pijama con esas camisas que nos regalan, que sí, de marcas y todo. Entonces, claro. Él a veces se pone una camisa que yo digo, ¿con qué marca va a vestir hoy pajarito? El otro día vestía con una marca de una, de un cliente de una marca azul, que no era cliente de nosotros hace tiempo. Y le llegaba como una batola por la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sabía si él tenía algo abajo. Entonces, a mí, eso me mantenía como que coño, pajarito, de verdad. Y Arturo, ¿estás esperando que pajarito fuese a buscar una taza en el gabinete de arriba? No, porque me da pena con la visita, porque entonces pajarito baja con una batola, con una camisa que le queda grande, bata. Y yo no sé si él se puso algo abajo o no. Yo digo, y Antonella baja y ve a pajarito así. Ay, no, no, Dios, lo quiero. Pero ahora no, ahora no tiene gracia, ni gracia ni gloria, porque se pone su, se pone su, ahora como canilla, hasta acá, hasta la canilla, de esos, como pescadores, ¿no? Me incomodaste. Bueno, en fin, hablando de la infidelidad, señores, estamos bien distraídos hoy. Si crees que es lo del sexo el primer motivo de las mujeres, te equivocas. Un reciente estudio ha develado cuál es el verdadero motivo de la infidelidad. La conclusión es de lo más curiosa. A ver. Cuando hablamos de infidelidad femenina, no se puede generalizar. Cada mujer tiene sus propios motivos para tener una relación extraconyugal. Y no somos quien para juzgar, desde luego, por supuesto. Pero es cierto que tenemos a justificarlo con el deseo sexual y la atracción. Pues bien, aunque esto también influye, en realidad no es el verdadero motivo, sino otro más sentimental. La falta de frases cariñosas que está diciendo Julián. En las parejas es lo que llevan mujeres a ser infieles. Es decir, los detallitos. No que venga y que me dé plomploneo y ya. No, que mira, coño, mira. Mira, mami, tú sí te ves hermosa hoy y tal, ¿no? No, coño, el que uno sepa, que el tipo se dio cuenta que no está ahí y que puede no estar en cualquier momento. Ay, no me digas eso. Es que es verdad. Ay, yo te quiero ver allí. Bueno, gánatelo. Estás bien bonita. Bueno, coño, chingo. Gánatelo. Tú te estimas. A mí no hay nada que me desagrade más que cuando el hombre cree que una ya está ahí. No, yo puedo dejar de estar aquí en un abrir y cerrar de ojos. Yo se lo digo a Arturito. Mira, cuando Arturito está medio distraído, yo se lo digo, gordito, yo no me estoy sintiendo nada. Ah, yo también te lo digo, yo también, gordita, no me siento amado. Cuando tú no te sientes amado por ti, yo soy súper amorosa. Bueno, constantemente, mentira. El otro día incluso tuve, ella diciendo eso, tuve como que me dio aquel nervio de no poderla ver. Y subí corriendo al baño y abrí y la encantré jugando Tetris. Ya, pues, no voy a decir cómo te encontré. Pero fíjate, a pesar de todo eso, que yo te encuentro así, yo te sigo conquistando. Hay gente que diría, bueno, ya yo la vi así, yo no la sigo conquistando. O sea, tiene sentido, tiene sentido que una se equivoque, que crea que cerró la puerta del baño y no la cerró. Y tú estás en tu momento más íntimo, entra tu marido y no es que entra, porque que es lo más normal, coño, disculpa, y cierra la puerta. No, él entró, usted se lo que hizo Arturo. Cuidado. Se me sentó en las piernas. Sí, pero claro, porque era para sentir cómo podía yo hacer número dos desde otro cuerpo, desde otro cuerpo. Eso es algo que casi nadie lo ha podido sentir. Cómo hacer número dos desde otro cuerpo. Y entonces yo quería experimentar el número dos desde otro cuerpo con la misma posición. No hay privacidad, no hay intimidad. Y él se puso bien brava. Coño. Pero será, a ver, quédate tranquila, Juliet. No pares, no pares el amigo que está en la taquilla, usted deje que fluya. Oye, Bruno, por favor. Y ella no quería fluir. Ah, pero que no lo molestan en el sur del baño. No, es distinto. Es delicadito. Es distinto, es distinto. Que tiene distinto tú. Bueno, que tú tienes un culo. Que por cierto, ella está bravísima porque el otro día le pusieron una foto que no tenía culo. Tú vas a decirte que estoy bravísima. Bravísima. No, pero eso le dio, agarró el captura. Mira este tipo, ¿qué? ¿No ve? Ay, yo no me di cuenta que no me veía así. Yo le estoy retando, yo le estoy diciendo que monte su foto, que se le vea que tiene no joda. Pardon al culo. Ay. Qué estúpido. No volvimos a desviar del tema. No volvimos. Bueno, infidelidad. Pero ciertamente el juego, ¿verdad? En la relación forma parte, y aquí lo hemos dicho constantemente. Ese tema de camaradería, de seguirse enamorando. Yo creo que allí, señores, cualquier pregunta, cualquier cosa que usted diga cuál es la clave para durar toda la vida y tal, es mantener vivo el coqueteo, porque claro, si usted siente que no quiere mantener vivo el coqueteo es porque hay algo allí también. Es decir, hay algo que me molesta, no me siento cómodo con esta persona como para generar coqueteo, como para generar esa onda de seguir enamorando. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Se pierde la magia. Y es lo mismo en la vida. Cuando tú pierdes lo divertido que es la vida de un nuevo día, de ver un nuevo sol, de ver un nuevo amanecer, de ver a nuevas personas, de X, de levantarte a tomar agua, entonces ya pierdes la pasión por la vida. Con esos actos sencillos, digo, pierdes la pasión también por tu pareja. Y eso no es divertido. Y yo de verdad, si perdieron la pasión por mí, se lo ruego de corazón, déjame. No. Déjame. Déjame. Porque eso es muy feo estar con alguien que no quiere estar con uno. Déjame. Y después yo iría cantando, déjame. O déjame. ¿Quién canta eso? ¿Amanda Miguel? No sé, no sé, Julia. Mira, por acá dicen, y las pajaricholas, las pajaricholas están. Están. Y ahora hay competencia, porque mi mamá también tiene unas pajaricholas. Sí, y le compramos sus propias pajaricholas. Sí, tiene unas pajaricholas y ella sale y se las pone. Oye, se le ven súper bonitas. Y espera que le digamos cosas y todo. O sea, que le está durísimo. Aunque estos días hemos estado un poco separados. ¿Por qué? No, nosotros, de la casa. O sea, porque nosotros nos fuimos de vacaciones y ellos volvieron y no hemos tenido como esas convivencias que antes teníamos. Ah, no hemos tenido planes juntos. Claro. Pero en la casa sí. No, bueno, nos hablamos, pero nos hablamos lo básico. Lo básico. No, nos hablamos lo básico. Arturo puede pasar todo el día encerrado en el cuarto. Como para que sientan que ya no queremos seguir con la convivencia. Le estamos hablando lo básico. Buenos días y buenas noches. Para que sientan que no queremos seguir en la convivencia. Que ya no nos estamos divertidos. El único tema de conversación es... ¿Ya la será abrió? ¿Qué vuelos abrieron a comer eso? Cuando abre República Dominicana y entonces empieza ese cuento. No, qué tal, qué sé yo. Bueno, en fin. Mentira. Mentira, mentira. Es un jueguito. Estamos jugando. Estamos jugando. Pero sí, efectivamente tenemos días que no hacemos como planes juntos, ¿verdad? No, no hacemos planes juntos. Debemos retomar eso. Este fin de semana probablemente hagamos algo juntos. No sé qué pasará, pero bueno. Arturo, yo le pego cacho a mi esposo si me consigo un hombre como tú. Muy... ¡Ay! ¡Ladies! Mira. ¡Zap! Beso eléctrico para ti. ¡Mira! Aquí, media luz. De ese que te quedas como que... Coño, ¿me lo dio o no me lo dio? ¡Ladies! ¡Tú! Hubo razón, no hubo. Me quiso comer la boquita. ¡No! ¡Eso muero alborotado! ¡Ay, dale! No sé si me la quiso comer. ¡Góchale! Labio mordido o no. Mira, gente de República Dominicana... Ya República Dominicana abrió... Bueno, sí. Hoy estaba leyendo porque Venezuela dijo que ahora sí, ¿sabes? Que ellos andan con la mamá de regallo, de que sí, que no. Pero ahora están esperando respuesta de República Dominicana y de Panamá. ¿Tú sabes que ellos dijeron ahora que sí? Pero claro, ellos toman la iniciativa cada vez que les provoca. Y ahora los otros están diciendo, déjame si quiero. Los otros no han dicho nada. No han dicho nada. Yo supongo que van a decir que sí. O sea, de verdad el tema... No voy a caer en política otra vez. Bueno, listo. Seguimos por acá. Entonces, bueno, ya sabes, señor o señora, si usted siente... Por aquí dice el 84%, por ejemplo, de los participantes en el estudio admitió que a sus parejas no le suelen dedicar palabras cariñosas o gestos de afecto. Es decir, el 84% de las encuestadas que les habían dicho, ¿sabes qué? Nada. El bartender hoy por ti. Boom. Oye, yo he estado en esas situaciones. ¿En cuál situación? En esas situaciones donde la señora, muchacha, en cuestión, esposa de... En el sitio decide que hoy me voy a tirar mi cana al aire. Claro, hay más gente que yo jamás en la vida me lo hubiese imaginado. ¿Por qué? Porque tú sabes qué pasó. ¿Qué pasó? Cuando las personas crecen... Y eso lo dejo como mensaje. Cuando salen corriendo para casarse y toda la cosa, dejan de vivir una cantidad de procesos. Claro. ¿Cómo? Bueno, salir con varios noviecitos. O sea, yo no estoy hablando de libertinaje. Estoy hablando de experiencias, ¿no? De entender cómo es esta persona. Y a eso te va dando la madurez también para cuando llegues al que te gusta. Y tener puntos de comparación también, es importantísimo. Entonces las he visto... Exactamente. Entonces las he visto. Esas señoras que duraron mil millones de años casadas, que se casaron a los 17 años, literalmente. Que el marido ya no las ve. Ajá, que tienen 45... Ojo, no todas, pero digo que tienen 45 años, aburridas, ya los muchachos se fueron. La señora agarra un poco eso que tú dices, no las ve. Y de repente un día salió y lo nuevo, ¿cómo es que dice el dicho? Para lo que es viejo, para uno es viejo, para otro es nuevo. Para lo otro es nuevo. El nuevo medio le... Mira, con dos amarillos encima, ¿no? Dos wikisitos. Mira, pero tú qué tal que te del mordisqueo. Señora de las cuatro décadas. Y la señora en un abrir y cerrar de ojos. Plan, plan. Tan, tan, tan. A mí eso me pareció muy bien. Oye, no nada más eso. La gente tiene que sentir que está viva nuevamente. Y si en la casa no se lo hacen sentir, pues que lo hacen en la calle. Y te digo, la señora ha llegado, yo la he visto posteriormente, mucho más rozagante. Obvio, Arturo. Con un tumbado distinto, comienza a agarrar el sartén por el mango. Esa es que aquí se está comiendo en casa y fuera de ella también. Y para llevar. Obvio. Tener el poder es importantísimo. Lo otro día había un discurso que lo que funciona hasta en el trabajo. No es lo mismo ir a trabajar sintiendo que tienes que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar con el poder de saber que podrías renunciar si te da la gana. No, eso es otra cosa. Eso en los negocios. Es un negocio, sí, sí, sí. No es lo mismo estar por obligación a que estar porque usted quiere estar. Igualito es el matrimonio. Yo estoy aquí porque quiero estar, pero ni creas que tengo que estar porque tengo que estar. No, que te nazca, que te salga del forro. Y usted tiene el poder de irse cuando quiera. Eso es importante tenerlo en mente. Mira, comparto lo de Juliet, aplausos de pie. Ivana Olivares dice, soy nueva en este grupo. Bienvenida, Ivana. Hola, Ivana. Pero me he comido todos los videos en pocos días. Te lo agradecemos. Eso está monetizando entonces. Y con el último que vi, me quedé con la duda. ¿Le mandaron el rimel a Samantha? No, ni se lo vamos a mandar a la niña perversa esa. Samantha tiene un estuche de este gordo de puro rimelcito. ¿Y ustedes saben qué hizo una de Samantha? Samantha es maluca. Samantha, aquí todos nos la llevamos bien, la verdad. Aquí hay una cordialidad de todos. Claro, hay unos que se la llevan mejor con otros. Normal, empatía de caracteres. Samantha y Juliet están un día pariendo con el rimel. Y Samantha sí. Yo comento, necesito comprarme un rimel. Ese fue mi comentario. Pero porque no tenía. Sí, pues bueno, pues sí, se me acabó. Estaba pariendo con el rimel. Y Samantha, si algo tienes rimel. Y Samantha tiene un estuche de rimel y un estuche de maquillaje. El de rimel con 72 tipos de rimel, así, de todos los tipos, de todo. Y yo le digo, Samantha, ¿tú no tendrás uno que le regales a Juliet y que le prestes? Mientras tanto, no sé. Sí. Y agarró y sacó toda la cosa de rimel, ¿no? Y sacó los 72 rimel. Tras, 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 tras. Y empezó, uno por uno. No, no, pero Iván empezó. Este te las alarga. Este te las pone más recta. Ah, sí, sí. Este te las pone 24 horas. Sí, sí, sí. Este te deja una parada y una para abajo. Yo no entendía nada. Empezó a dar una descripción de los rimel. Y llegó uno que dice que este es básico, normal, refinado, contra agua, 24 horas. Y lo cerró. Trac, se lo dio a Juliet. El rimel no tenía nada. No, 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 ven hijo. Si quieres te lo regalo. Y yo, uy, tú estás sospechoso. Y yo, bueno, gracias. Pero eso sí, Juliet. Si es que no lo vas a usar, si no te gusta, me lo devuelve. Y eso fue mi palabra. El rimel no tenía nada. No, pero tú se lo devolviste. Y ella lo usa. Ella igual, si no lo tiene de adorno. Ella es catadora de rimel. Yo creo que tiene un apego y no puede botar los rimelcitos que se le acaban. Y yo no sé, es niña loca. No, no le voy a mandar nada. Tiene un tema con los rimelcitos. Porque ella ya me prometió que ella está aquí a más tardar para su cumpleaños. Muy bien. Y lo respeto porque ella tiene su hermanita ya que está de cumpleaños y cumpleaños ahorita. Dos hermanitas. Tiene dos y las que no conoce. Entonces, bueno, ya me dijo, me juró que venía para acá en marzo. Si esa niña no viene en marzo, le quito el apellido y la herencia y todo. ¡Ay, qué listo! ¡No! Dicho. Aquí, sellado, notariado. Si no, la voy a buscar. Y gájalo por el ruidito. Bueno, chicos y chicas. No vale, estás loca. No, chicas. Pero ella sabe que es mentira. ¿Cómo yo voy a hacerle eso? Pero me angustia. Sí, le voy a poner lima ahora. Uy, me angustia que me vayan a mieredar esa niña. Me voy a dejar yo responsable de eso. Miren, por acá tengo entonces, antes de comenzar con los casos que nos han llamado, ya son las 7 y 33. La verdadera razón es que nos han escrito. La verdadera razón es por la que las mujeres engañan a sus maridos. Dice por acá. Número uno. Era solo un compañero. Ah, bueno, pero si era un compañero que no buscaba nada serio, está bien si lo dejó presente. Mira, eres, estamos, te llamo si te necesito. ¿Pero me está hablando del amante o de qué? De la mujer. O sea, que la mujer monta cachos cuando lo ve como un simple compañero de momento. Ajá. Y de repente llega otro y bueno, y va en esa pasarela. Ah, pero entonces se va a montar cachos, eso es un acuerdo. Sí. Oye, yo iba a echar otro cuento cuando estábamos con lo de los cachos y no lo dije. No, porque es que tenía relación con la señora. Con la señora que montó cachos, que tal. Que luego, conozco gente que a la mujer no le paran pelotas. No le paran. Y ella agarra y dice, bueno, aquí no se come, pero se come afuera, por lo menos para llevar, no te voy a dejar, y se dan cuenta, es decir, el marido y tal, epa, epa, aquí me están comiendo el marido, y ahora sí se ponen las pilas, y entonces otra vez se pone juguetón y tal, entonces, es decir, le cambia la jugada. Un sacudón. El marido no le agarra de rabia, sino que entiende maduramente, está bien, te descuide, te descuide esa pepitona. Señor, te lo tengo bien. Ahora, llegó la hora de echarle limón. Entonces, ya, se acabó. Punto y final. Y seguimos. Ok. Otra causa de que las mujeres... No puedo ni siquiera aportar nada a esos tipos de comentarios. Mira, otra causa de que las mujeres monten cachos, se convirtió en una persona negativa. El marido es negativo. Eso puede ser. Claro, porque estás con una persona que no te gusta, que no te agrada, que está negativo todo el tiempo. Bueno, claro, pero vamos a lo mismo, déjalo. Bueno. Se volvió controlador también. Bueno, pero Juliet, coño, no puedes decir que todo es igual. Se volvió controlador, déjalo, pero es otra causa. Claro, pero estoy diciendo que todo genera la misma respuesta, déjalo. Es negativo, déjalo. Solo controlador, déjalo. No puedes hablar. Lo primero que tienes que hacer es hablar. Me tuve que hacer cargo de todo. Déjalo. No lo hables, déjalo. Coño, si usted está haciendo todo para que quiera marido. Y si siga haciendo cosas, mátelo. Para que le haga todo, lo entierre y todo. Mentira, cancelado. Estoy echando bronco. Si uno hace todo para que quiera marido. Se convirtió en una persona diferente. Obvio, la gente cambia, se tiene que convertir en cosas diferentes. Tú sabes que es triste que realmente te hayas casado con la misma persona hace 20 años. Qué cosa tan aburrida. Lo que pasa es que hay gente que cambia y agarran caminos diferentes, como hay gente que va cambiando y sigue el mismo camino chévere y van cambiando juntos y van madurando juntos. No se le da a todas las parejas. Lo tiene chiquito. Déjelo. Pero ¿para qué lo agarró? Si usted lo tiene chiquito, ¿para qué lo agarró? Eso no dice aquí. Eso lo escribieron. No, porque Julieto es déjelo, déjelo. No lo hable, déjelo. Si usted ya sabía que lo tenía chiquito, no lo agarre. No lo agarre. No se lo lleve para la casa. Mira, y para cerrar, les voy a dejar los países más infieles, que yo pensaba que iba a estar por ahí Venezuela o algunos latinoamericanos. Yo no sé si es que esto nada más es para del norte. Ay, que estamos devaluados hasta en infidelidad. Dice, Tailandia el número uno. ¿En Tailandia? En Dinamarca el dos. Ajá. ¿Italia va de tres? Pero ya va. Perdón que interrumpa y mi ignorancia. A ver. ¿Tiene que ver con el, o sea, es por porcentajes? O sea, porque yo no sé cuántas personas viven en Dinamarca. No, no, no. O sea, ellos lo hacen, por ejemplo, de cada 100 habitantes, 10 son infieles. Ah, ¿por por porcentaje? Por porcentaje de las personas que viven. No, pues, sino en todos Estados Unidos o, no sé, China, exacto. Hay China, hay China. Tailandia. Lo que pasa es que en China a lo mejor las infidelidades no cuentan, porque todos son iguales. Yo no sé si las infidelidades cuentan, porque si uno se acuesta con un chino y después con otro chino, ¿cómo uno se da cuenta que es un chino diferente? No, incluso, no, y tú sabes que en muchas culturas, qué gracia, en muchas culturas chinas, a ver, en muchas creencias o religiones que practican en China también, el tema de la infidelidad del hombre no está mal visto. Claro, sí. No, bueno, yo diría que hasta nivel mundial todavía. Claro, pero ellos lo tienen como una cosa que está porcentuada. ¿Por qué? Por ejemplo, aquellos que son practicantes del Tao. El Tao dice que la energía femenina es mucho más fuerte que la del hombre. Por tal motivo, si un hombre practica el Tao del sexo, necesita alimentarse no de una mujer, sino de varias mujeres. Entonces, hasta a nivel religioso le metieron ahí el ras, la vuelta, le dieron la vuelta a la cosa. Entonces, por eso te digo, a lo mejor por eso es que no es tan documentado. Pero Dinamarca, 46, Italia, 45, Alemania, 45, Francia, 43, Noruega, 41. Imagínate Noruega. No, gordo, pero esto tiene que ser un territorio especial porque es que no hay países latinos ahí. Eso está muy raro. Sí, pero está raro. Está muy raro. Pero está España, Finlandia. Bueno, países a lo mejor es nada más europeo. Yo creo. No, pero ¿y Tailandia? Tailandia no es... Bueno, en fin. Bueno, está misterioso porque los latinos ya sabemos. Países con mayor número de divorcios, y esto sí es mayor número de divorcios, no por porcentaje, sino todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un año, en el 2018 se divorciaron 827 mil personas. ¡Ah, caramba! En Rusia, 583 mil. En Ucrania, 153 mil. Y así, Alemania, 153 mil. Pero 827 mil personas que se divorcian en un año es bastantico. Es bastantico. Es por eso que el matrimonio deje llegar bien consciente de eso, porque si no... Sí, pero a mí sí me parece importante ese tipo de cifras, Arturo, porque eso es como un reciclaje. Entró el mercado y así vamos. Ajá. Y eso también deja ver, por supuesto, que la sociedad norteamericana, con casi un millón de personas, por así decirlo, de divorciados al año, es una sociedad sumamente inconsciente en lo que va a relaciones de pareja, ¿no? Bueno, chicos y chicas, dicho esto, espero que a usted le haya quedado algo. Le mando un beso eléctrico a Maylin Figuera. Voy a leer los comentarios que nos enviaron ustedes, los problemas que nos enviaron para que nosotros leyéramos acá el día de hoy. Y comenzamos. Este primero llega a nombre de Saman Arepas. Saman Arepas Making de Besarepas in Town. Arepas de 1, 2, 3, 4 sabores. Entonces, el que se ajuste a tu mordida, si usted viene al sur de la Florida y no a Saman Arepas, no vino al sur de la Florida. ¿Por qué? Porque ahí va a degustar auténtico sabor venezolano. Arepas de 1, 2, 3, 4 sabores, la que usted quiera. Le mete lo que usted quiera, lo que aguante su estómago. Y ahí realmente, tienen un hervido, señor. Bueno, y la mordedura también, Arturo, porque es complicado. Es complicado. Ajá. Y, por ejemplo, el tema del hervido, que hay personas que constantemente escucho. No, que yo nunca en el hervido no sabía nada. El hervido de Saman Arepas sabe. Mire que sabe. Sabe y le levanta todo. Lo levanta muerto y todo. Así que, Saman Arepas making the best arepas in town. Bien, voy por acá. A ver. Este... Trata de resumir, porque la gente se destaca echando... No, no, no. Son unas historias larguísimas. Por acá dicen, en África no sé divorcio. A mi mamá tú le preguntabas una cosa y te empezaba... Claro, ahorita, obviamente, por las distancias y las cosas, somos más concretas porque es por telefonito. Sí. Pero yo me acuerdo que nosotros íbamos juntas y mi mamá, para contarte, que se le echó a perder, la nevera te contaba cómo se levantó en la mañana, cómo inició su día, cómo estaba el café, y así sucesivamente, hasta llegar a la nevera que se albañó a las 5 de la tarde. Sí. Así está la gente que escribe los mensajitos aquí. Lo vamos a tratar de resumir. No te doy... Mira, por acá aprovecho que Josian dice, ¿vienen a Minnesota? Sí, el 9. El 9 vamos a estar en Minnesota, el 7 en Tennessee, atención, el 12 en Orlando y el 29 en Weston. Aquí, 29 de enero, vamos a estar ya prontico, vamos a estar acá en Café Gourmet. El 7 vamos a estar en Tennessee, el 9 vamos a estar en Minneapolis. Y el 12 vamos a estar en Orlando. Oye, el que me escribió de Minneapolis, le pregunto. Escuché o leí que encontraron como un señor congelado de la época de la prehistoria. Me gustaría visitarlo para ver el paleolítico. Bueno, bueno, sigo por acá. Entonces, el primer mensaje dice lo siguiente. Hola, soy venezolana, quería contarles mi historia porque quizás su opinión pueda ayudarles a muchas mujeres en situaciones parecidas. Muchas gracias. Tengo 24 años y hace 9 años, y ahí todo empezó mal. ¿Qué pasó hace 9 años? A mis 15 años conocí a un muchacho un poco mayor que yo, de 18 años para ese momento. Pero aquí ya empezó mal. Muy gorda. ¿Quién me conquistó y logró que me enamorara de él? Mira, es que yo con un corajito de 18 años. Su cultura es árabe, gracias a lo cual, según yo, tenía buenos valores que consideraba muy importantes, pero a su vez muchas actitudes características de esa cultura, como era muy seco para expresar sus sentimientos, tanto físico como verbalmente. Y además era inestable emocionalmente. Claro, a los 18 años, ¿quién es estable emocionalmente? Nosotros somos inestables a los 18. Es complicado entenderlo, pero ahí va. Ok. Ya que en cada discusión quería huir de la relación, pero luego se arrepentía y volvía a buscarme. Pero yo eso lo atribuía que por su edad, pueda que fuera inmaduro, no a falta de amor, y por falta de amor de su parte y todo. Ah, no por falta de amor de su parte. Después de 4 años de relación, a mis 19 años, decidimos irnos del país juntos. Yo buscando un mejor futuro económico y él prácticamente huyendo a tantas restricciones que suponían ser parte de su cultura. Al llegar al país al que emigramos, yo me enamoré mucho más de lo que ya estaba. Pero él, muy por el contrario, se fue alejando más debido a la convivencia y algunos obstáculos económicos con los que nos topamos. Finalmente, dos años después de llegar a ese país, él me pidió un tiempo argumentando que estaba confundido, lo que a mí me dolió muchísimo, ya que era mi primer amor, e imaginé que sería el último, ya que me veía casada y con hijos de él. Después de mucho llorarle y prácticamente mendigar amor, él decidió quedarse y seguimos nuestra relación dos años más tarde. Me diagnosticaron una condición crónica de salud, por lo cual tuve que empezar un tratamiento. Y ojo, esa condición es todo producto de todo esto que me estás contando. Nuestras condiciones de vida habían cambiado porque nos mudamos con mi madre, que me apoyaría en todo el proceso, lo cual sería algo temporal y luego volveríamos a vivir en pareja. Pero él decidió que nuevamente eso era demasiado para él y quiso dejarme. Obvio, si antes cuando estaba medio bien, no quería estar contigo, que te iba a suponer que ahora, después que le mendigaste... Esta vez, después de haber entendido, gracias al reciente diagnóstico de salud, que lo más importante es el amor propio, decidí dejarlo ir, aunque seguía enamorada de él. Hoy ya ha pasado un año de ese día y en el transcurso de este año he podido enterarme de que nuestros problemas no solo se trataban de inestabilidad emocional, muy bien, sino que no había fidelidad de su parte. Pero él ha permanecido durante todo el año buscándome, diciéndome que está arrepentido y queriendo ahora sí casarse y formar una familia conmigo. O sea, ¿qué mensaje te tiene que mandar el universo? O sea, ¿no te amas? Toma, te estoqueo la salud para ver si aprendes a que lo más importante eres tú. Ahora te estás recuperando y vas a volver que el tipo que no te ama regrese. No, por eso ella dice, mira, por primera vez dándome el puesto que debía hace mucho, muy bien. Lo bueno en todo esto es que aprendió. Ah, coño, pero tardó, pero lo lograste, porque además está muy joven. Está muy joven, está muy jovencita, mi amor. Yo cometí los mismos errores que tú, yo me casé súper, súper joven. Las cosas no se obligan, ni por un segundo vuelvas, ni por un segundo. Ya viviste con él lo que tenías que vivir. Pasa la página. Así es, termino su, porque termina con un mensaje y dice, por primera vez dándome el puesto que debía, le he dicho que no de todas las maneras posibles, bloqueándole todas las maneras en que pueda llegar a mí. Y él ha insistido, más loco aún, más loco, en mil maneras en que pueda llegar a mí. Y él ha insistido de todas las maneras posibles para que yo cambie de opinión mediante venir a mi casa, llamándome de números desconocidos, hablando de las personas en común, enviando cosas, lo cual no me deja terminar de superar el proceso, porque sufro con los recuerdos. Y los sentimientos no son tan inteligentes como el cerebro. ¿Qué me recomiendan? Mira, lo mejor que estás haciendo, lo estás haciendo. Ni se te ocurra, porque además es una gente acosadora compulsiva. Y ese no fue que cambió ahora, porque fíjate, emocionalmente no está bien. Emocionalmente sigue con una insistencia. Yo le voy a dar un consejo femenino, muchos no estarán de acuerdo, pero yo lo voy a decir. Búscate un bastón. No te tienes que buscar un hombre para pasar el resto de tu vida, no te tienes que buscar un hombre para que te monte muchacho ni para que te proponga matrimonio. Un soporte, alguien que te caliente la orejita, que cada vez que el otro patán te me dio llame, tú te acuerdas el que te calentó la orejita en la tarde. Búscate a alguien para entretenerte, para divertirte, hablándole claro, no jugando con nadie, pero búscate un amiguito chévere que te haga pasarla bien un ratico. Bueno, esa es la postura de la señora Lima. Yo te digo que si aprendes, mi mejor consejo siempre va a ser, si aprendes a estar sola, sin necesidad de nadie, eres indestructible. Eso también es verdad. Entonces enamórate de ti, de tu compañía, de estar contigo, de lo que dijiste aquí, de entender lo que era el amor propio, de la seguridad que puedas tener, sin necesidad de tener bastón. Allí te empoderas por completo y chao. Si buscas el bastón, bueno. Bueno, claro, lo digo por ese momento de debilidad. Sí, por eso. Pero sí, lo más importante obviamente es estar contigo misma. Bueno. O sea, el cuerpo te mandó la señal, entonces ajá. Y preguntas que nos recomiendan, nuestra recomendación para mí, desde el corazón, es darte la oportunidad de conocer nuevas personas. No vuelvas a leer cartas pasadas. Así es. Ok. Barajita repetida nos llena de álbum. Sigo por acá. Anónimo pone, de una. Soy fanática de su canal desde el día uno. No me los pierdo ninguna semana, aunque se vaya a la luz. Lo veo después. Me parecen una pareja perfectamente imperfecta, honesta y son amigos. Les deseo bendiciones y mucho amor a su familia. Ah, no. Esa es esta misma chica que nos escribió. Ay, también. Besos. Bueno, sigo por acá. Hola, Arturo y Juliet. Siempre los veo. Primero debo decirles que hacen un excelente trabajo y ojalá les vaya súper bien siempre con los programas. Besos. Besos para ti. Les cuento a ver qué opinan. Tengo una relación de cinco años bastante estable. A pesar que soy venezolana y estoy en Colombia, mi novio es colombiano. A su vez, tengo un hijo que su papá está en Europa. Él se fue de Venezuela cuando nuestro hijo tenía un año. Estábamos en proceso de divorcio. Desde el embarazo, él me engañó y yo a él por venganza. Hay más como Juliet. Y entonces, ¿de quién es el muchacho? Si usted está vengándose por ahí, hágale pruebas de ADN. Además de mil problemas más. Siempre mantuvimos en contacto con la distancia. Nuestra relación mejoró bastante. Pues ya ustedes saben, no es fácil manejar una separación teniendo un hijo porque a veces nos volvemos locos y no pensamos en el bien del niño. Muy bien, madura. La solución, al parecer, fue separarnos y vivir bastante lejos. Ambos maduramos, aceptamos nuestras culpas del fracaso de la relación y sanamos heridas. Hoy en día decidió volver y pues al principio salíamos con nuestros hijos porque él era un desconocido más que un papá que siempre estuvo solo por videollamadas. Cumpleaños, navidades, etc. Es decir, era un holograma. Ya cuando el niño se sentía seguro, decidí que pasara tiempo a solas con su papá, que también tiene una pareja desde hace tres años. Alemana, por cierto. El problema es que pues ambos quedamos confundidos después de vernos y compartir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué confusión hay ahí! Nos pasaban cosas tipo películas que se nos caía algo y los dos nos agachábamos y ¡pukitín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sintiendo las ganas de besarnos! ¡Mírala a ella! Ambos lo hablamos. Sabemos que tenemos dos personas que debemos respetar y ambos creemos que la fidelidad es cuestión de madurez y de evitar situaciones. Pero estoy confundida porque no sé qué pasa si ambos estamos tan bien en nuestras relaciones y nuestra vida porque al vernos todo vuelve porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Aunque los dos los hablamos, los dos, no, pero fíjate, ellos nunca terminaron realmente con una cosa así dramática, era decir, circunstancias de la vida que no lo pudieron llevar a resolver y bueno, y ahora se... También recuerda que tu mente suele presentarte el momento de felicidad que viviste con esa persona y entonces quizás nunca lo había visto, nunca más y lo volvió a ver y se acordaba cuando teníamos 19 que ese señor... El señor, exactamente. Entonces, ahora no sé qué hacer, él me insinúa que podemos darnos una nueva oportunidad, pero tampoco me parece que a lo que pasó, infidelidades, sea tampoco para ignorarlo. ¿Qué creen que debo hacer? Saludos, Anónimo. Mira. Está muy complicado. Está complicado, o sea, está complicado porque tienen otras parejas, número uno. ¿Y qué? ¿Cómo está? Si no lo quiere. ¿Cómo? Esa que ella quiere a su esposo, no es que está aburrida o qué sé yo. Y realmente, exactamente, realmente si lo ves como también como una traba, el hecho de que hayan sido infieles, eso fue otra relación. O sea, ya usted estuvo con otra relación y ahorita vendrían, siento yo, otros acuerdos, hay otra dinámica, hay otra madurez. O sea, ¿tú le estás recomendando que vuelva con el ex? No, le estoy dando respuestas como para que no, o sea, que no se apalanque en que hubo infidelidad. Si usted trae, a ver, ahí tienes la respuesta. Si tú estás trayendo a tu mente que tú no vuelves con tu ex porque hubo infidelidades, no vuelvas. Porque te estás trayendo la relación por la cual tú decidiste romper. Ahora, si tú dices, no, es que es verdad que este tipo, que aquí hay una cosa, que hay una... Pero yo no estoy apalancándome en eventos del pasado, trayéndolas a una nueva relación, bueno. Sí, lo complicado aquí es que hay un niño de por medio. Exacto. Y la inestabilidad de que tus papás puedan volver y después más adelante otra vez se dejen. Es como que ya va, ¿cuál es la guachefita? En este caso, el más herido siempre va a ser el hijo. Yo he visto, yo conozco gente que les ha pasado, que han tenido, o sea, tuvieron su relación, tuvieron hijos, se separaron, cada quien vivió su romance, dos, tres años, cuatro años, volvieron y duraron 20 años. Los tenemos. Sí, porque a lo mejor en ese tiempo que estuvieron separados, él maduró, él cambió, igual que tú, a lo mejor eres otra persona y no la misma con la que ya tuviste esa relación. Exactamente. Yo creo que te tienes que preguntar a tú misma, ¿con quién quiero estar realmente con mi esposo? ¿O quiero realmente darme una oportunidad con otra? ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes? Más allá de que tu esposo sea bueno, sea malo o equis. ¿Qué quieres hacer? Pero alarma con esto. Esta es mi alarma. No puedes traer la vivencia pasada para comenzar una nueva relación, porque si no, estás armando una relación en algo que no funcionó. Entonces, voy a armar nuevamente un cuento con una base de algo que no funcionó. No existe. Reclamando aquel caso. Ajá, ni se te ocurra entonces. Quédese donde está y si usted siente, de verdad, se pone honestamente, yo, María Carolina tal, yo puedo superar esto, yo soy una señora madura y lo puedo enfrentar bien. Si usted se responde honestamente que no, avance con su amigo colombiano y siga vacilando y punto. Y siga mandando al muchachito. Exacto. Con tu papá. Exacto. Bueno, sigo por acá. A ver, ¿qué hora es? Ajá, ya con este voy cerrando. Ajá. Este llega a ustedes gracias a Mara Mía, Fournitour, una mueblería ubicada en la ciudad de Jayalía, que tiene los mejores, los mejores y más bellos muebles. Que usted no tiene social, que usted no tiene crédito, no importa, ellos se ocupan. Que si tienes social, que si tú tienes crédito, maravilloso para ellos. Lo mejor de todo es que ni siquiera tienes que ir a esta Jayalía. Usted por ese telefonito, usted por esos catálogos, usted por ese Instagram, usted resuelve lo que sea. Y decide cómo van disfrazados. Así es. Mara Mía, Fournitour. Muchísimas, bellísimos los dos, te llegan como una... Bellos. Las cosas bellas. Los mejores pueblos. Bellos. Maracuchos, mira, beso eléctrico para los dos. Nuestra casa está bella de punta a punta, gracias a Mara Mía, Fournitour. Que no, pero no, yo le estoy quitando el habla. ¿Por qué? Bueno, porque está repitiendo la decoración en otras casas, pero bueno. Bueno, chicos, a la gente le gusta, nuestros muebles son demasiado bellos, la gente los ve y también los quiere. Y cómo le vamos a decir a la gente que no se compra unos muebles tan bonitos. Mira, bueno, sigo por acá. Dice, ah, bueno, aquí nos está escribiendo Kimberly Figueroa. Dice, jaja, me hace recordar a mis papás. Están saliendo de novios después de más de 20 años separados porque mi papá es un mujeriego. No sé si reír o llorar. Yo no estoy en Venezuela con ellos. Bueno, se están haciendo compañía. 20 años, ¿qué edad tienen tus señores padres? Seguramente tienen 60 años o por ahí, digo yo, aquí, bueno, diciendo locuras. Y dice, bueno, ya en Venezuela, imagínate, que hace ahorita sol y la cosa. Yo tengo un amigo que además me acuerdo, lo pongo a la orden, joven, apuesto, tiene su apartamento de soltero, le va bien, tiene su empresa, sigue en Venezuela. Y, pues, se acaba de separar. Se acaba de separar en plena pandemia y está el ruedo nuevamente. El problema, cuando uno dura tanto tiempo fuera del ruedo, es que no tiene ni base de datos. No usaba ni el Instagram. En el Instagram nada, tiene la prima, los tíos, los abuelos. No conoce a nadie, su círculo social. Bueno, pero interesadas, comuníquense con Arturo Porfido. Su círculo social es nulo. Dile edad. Acaba de cumplir 40 años, pero se ve de 30. ¿Ah, sí? No vale, eso está mi amor con te quiero. No, pero ese no es el mismo amigo que yo. ¿Qué pasa? Y simpático, jovial. Además, lo más importante, lo más importante, si usted quiere tener este tipo de citas, aquellos que andan de Tinder y eso, este es una persona que yo puedo decirle, usted puede salir con él segura. Es decir, pues, ya tomase un café, hablar y no le va a pasar nada. ¿Como es un psicopático? No, no es que le va a pasar una locura, que no conozco. No, yo puedo dar fe de ese señor. Si está interesada, me escribe y yo le mando su Instagram. Le mandamos la foto, le mandamos la foto y usted sigue. Se llama el rich. Le dicen el zurdo. Por favor, ¿por qué? Ah, porque es zurdo, es zurdo. Pensé que había un mensaje oculto. Pásame el número, Arturo. Vive en Caracas, vive en Caracas, pero bueno, pero él no tiene, él tendría disponibilidad de trasladarse la guaira, por ahí, ¿no? Es que está demasiado, es que... Si usted vive por lo menos dos horas, él puede ir, Valencia, Maracay, él se puede trasladarse. Que en Venezuela están restringidas las cosas, que se le cae la jugada en la guaira. Mi Casey dice, tiene la mamá viva, sí, pero vive en España. Ay, punto. Él está solo, 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 solo. Tiene, tiene dos hijos, no viven con él, se ocupa de sus muchachos, pero... Muy bien educado. Muy bien educado, niño respetuoso. Muy bien educado. De hecho, tienen ya un chip cuando llegue tu madrastra ustedes, de bendición y demás de una vez. Entonces, bueno. La ex, súper cordial. Sí, sí. Bueno, chicos, el hecho es que una persona que yo le puedo recomendar es el padrino de Samantha. Ya lo llevo a la calle. Yo le metí, me fui, ¿verdad? Bueno, yo sigo por acá. Bueno, voy a leer esto y me voy, señores. Yulia me hizo sudar, Yulia me hizo sudar. Anónimo. Olis, soy una fan loca de Yulia. Ya va, esto llega a nombre de Expa Global. Ajá. Expa Global, la mejor manera de invertir tu dinero. Meter el dinero en el banco ya no tiene chiste. Expa Global es la mejor manera de invertir. El señor de los ríos es el que les pueda hablar mejor de esas inversiones. Bueno, durante todo este año, el año pasado y este año ya arrancamos nuevamente con ellos, es la manera segura de invertir. Usted coloca su dinero y le dan un rendimiento anual. Y durante todo el 2020, les puedo decir que eso estuvo allí, nos ayudó muchísimo para seguir nadando esta ola. Mientras el mundo estaba paralizado, seguíamos facturando. Y pues seguimos este año nuevamente con nuestros amigos de Expa Piso Global. Bueno, voy ahora entonces con esto. Ajá. Anónimo. Olis, soy una fan loca de Yulia. ¿Será porque soy repelentica como ella? Sí. Y espero tener un marido como Arturo. Eso de verdad lo escribimos. Ella. No, yo prego. Repelentica como ella y espero tener un marido como Arturo. Bueno, uno nunca sabe. Pásame tus datos también. Pásame tu foto. A mí me gusta cuando me mandan fotos porque entonces, Yulia, a veces nos ponemos a ver, mira esta, mira lo que mandó esta. Mira, mira, aquí podemos comer aquí. Porque yo le he propuesto a Yulia, este mensaje lo voy a dejar para la semana que viene. Sí. Pues yo le he propuesto a Yulia, Yulia del otro día, a ella le escribí, le escribí también niña, bellísima. Yo le dije, Yulia, pero vamos a salir de la montonía, vamos a invitar a alguien de esto. Arturo, por favor, mi papá, ven el programa, eso es mentira. Y empezó a escribirle una rubia, pero despampanante, que además de Brickell, o sea, y yo le digo, Yulia, perfil verificado, Yulia quiere contigo, Yulia, vamos a invitarla. Bueno, Yulia, Yulia es doña, Yulia es doña, nada de eso, no quiero nada y la bloqueo y todo. No, y cuando yo publico en mis historias que estoy por Brickell, ella me escribe, está cerca, vente. Bueno, pero todo eso ocurrió porque un día, Yulia me la está mostrando y Yulia nunca le respondía a los mensajes, porque Yulia es doña. Y yo agarré y le dije, hola. Desde mi Instagram, o sea, quedé como que yo le respondí. Desde ese hola, la muchacha en cuestión no ha parado, pero mira, pero por fin nos vemos. Y yo le digo, Yulia, pero invítala, dile que tienes, mandale una foto mía, yo te muestro mis mejores fotos. Yo le digo a él que voy a invitar a la muchacha después de que invite a un amigo mío que también escribe. No, pero es distinto. Ah, primero el amigo mío y después la amiga. No, es distinto porque incluso a nivel energético es distinto. No puede existir dos masculinos en el mismo, hay que existir dos femeninos. No se puede, se puede. No, dos femeninos sí, dos masculinos. No, Yulia, es una cosa energética. No se puede. Me voy a despedir. No se puede. Me voy a despedir, no se puede y punto. Señores, gracias, gracias, gracias. Los mensajes que nos quedaron, nos quedaron muchos mensajes para la semana que viene. De todas maneras, los invito a que nos sigan escribiendo porque nos encanta, nos encanta que nos escriban, que nos escriban sus problemas, que compartan con nosotros. Eso se llama el nivel de confianza que ustedes tienen. Les cuento que acá abajo siempre les dejo el link para nuestra guía. Aquellos que la quieren poner en práctica, que quieren darle un giro a su relación. Esta es nuestra guía práctica para vivir en pareja y no morir en el intento. En Amazon y la pueden descargar también digitalmente en www.com vivir en pareja y no morir en el intento. Les recuerdo, aquellos que están en Minneapolis. Si no van el 9 y ustedes me van a hacer ir para allá, pasa frío, porque eso está frío menos 15, vamos a tener un problema. Así que, por favor, los que están en Tennessee, si ustedes me hacen ir para allá, además son unas productoras venezolanas bellísimas que le están echando un camión frente a todo esto que está sucediendo y se están atreviendo a seguir para adelante. Entonces, las invito a que, por favor, todos los que están en Tennessee, si están en North Carolina, vayan, vayan, manejen. Lo vemos allá, nosotros vamos a sentarnos, un chocolate caliente, una cosa, una mapucha, nosotros nos tomamos nuestras fotos. Y en Orlando vamos a estar el 12 nuevamente con un show, bueno, de impacto. Probablemente tenemos un vestuario nuevo, una cosa nueva, de impacto de todo lo que va a suceder en Orlando. Y en Weston vamos a estar la semana que viene, atención, el 29. Así es. Vamos a tomarnos la fotico, para que suban las foticos a las redes, bien bonitos. Recuerden compartir el link, suscribirse a nuestro canal, dejarnos un comentario, dejarnos un me gusta para poder seguir creciendo. Es lo único que le pedimos, eso es gratis, no les va a costar nada. Fotico. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ah, y por ahí que me preguntaron que esa música que subieron, subimos música justamente que utilizamos nosotros. En nuestro momento dijimos, ¿sabes qué? Nosotros utilizamos todo esto, nuestras herramientas en momentos especiales, vamos a compartirla. Y ese audio que subimos ayer es justamente para que cuando usted entre en su momento especial, lo escuche y lo vamos a seguir subiendo. Voy a seguir subiendo canciones que pueda. Perdón, no importa cuánto tiempo tengas en pareja, siempre hay un momentico para poner la luz tenue, para prender una velita, para hacerse un masajito, para poner musiquita, para decirte lo importante que es la otra persona para ti. Sí. Como usted se lo quiera decir, pero siempre hay momento para hacerlo, así que deja las excusas. Para comerle la pelota. El juez hay programa, sí, hay programa. Señores, ahora, esto no lo habíamos hecho. Vamos a dejar acá un clip de tres minutos, nada más, tres minutos con información valiosa de tu salud íntima con la señora Juliette Basterclara Senior. En ese video de tres minutos vamos a dejar puntos importantes porque el martes que viene vamos a hacer preguntas de ese video para que usted, si responde de primerito, se lleve fabulosos premios cortesía de tu salud íntima. Señores, los quiero, pero bueno, de aquí a la otra dimensión. Recuerden, el programa no se ha terminado. Ahora van a ver cómo hago magia inmediatamente y aparece en esta silla a la cuenta de tres la señora Clara Senior. ¿Cómo vivir en pareja y no morir en el intento? Una de las claves más importantes es la sexualidad. Estar bien sexualmente con tu pareja. Ey, y contigo misma, si no hay pareja no importa, una también tiene que estar bien. Clara Senior, por favor, háblame de uno de los secretitos fundamentales de tu salud íntima. Mira, uno de los secretos más importantes es estar siempre lista y preparada. Y para estar siempre lista y preparada necesitas un gel hidratante íntimo con ácido hialurónico que haga su papel cuando la señorita no está bien lubricada por cualquier razón. Cuando se pone malcriada. Bueno, a veces se pone malcriada para siempre. Hay que resolver la malcriadez. Fíjate, cuando nos bajan las hormonas, cuando nos tomamos pastillas anticonceptivas, cuando nos ponen dispositivos intrauterinos, cuando tenemos problemas de tiroides, cuando hay diabetes, cuando hay estrés, ansiedad, depresión o tomas antidepresivos, puede resecarse la vagina y producir dolor durante la intimidad. O sea, doble depresión. Doble depresión. Ay, no. Ajá. Entonces, no hay por qué sufrir ni aceptar tener relaciones teniendo dolor. Porque es que hay unas que dicen, ah, no, es que a veces hay que donar. Ay, no, Cristo, no, qué feo. Eso no se dona. No, no, no. Es que hay que hacerlo porque una quiere cuando una quiere. Y lo bueno es que, aquí vinimos a abrirles los ojitos, de que si hay dolor, tiene solución. Si el dolor es a la entradita de la vagina, es decir, en este pedacito de acá, ¿ok? Probablemente, si es a la entrada, lo más seguro sea resequedad vaginal. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner una a dos veces al día un poquito del gel hidratante íntimo de Sensual. ¿Tengas o no tengas relaciones? Claro, tengas o no tengas relaciones, ¿ok? Es más, lo ideal es que lo usen todas las mujeres después de los 30 años. Ok. Ok, o digamos 28, que es cuando comienza el proceso de envejecimiento. Hidratar tu vagina. Hidratar primero la vulva, ¿ok? Por fuera, hasta su completa absorción, porque a veces hay picazón en la parte externa cuando hay resequedad vaginal. Y luego un poquitico por dentro de la vagina, ¿ok? Y durante las relaciones sexuales es importante que masajeen un poquito por dentro para que el ácido dialurónico quede adentro. Lo pueden usar en el momento de que deseen tener un momento de autointimidad, por decirlo de alguna manera. Eso no se dice, se dice masturbación, pero algunos se espantan. Lo pueden usar en pareja, que tu pareja te ayude a colocarte. Claro. Entonces probablemente se termine ya en una intimidad un poquito más profunda. No, además chévere, porque si lo utiliza tu pareja, tienes la garantía de que va a estar adentro, bien adentro. Bien adentro. Y el roce del pene dentro de la vagina hace que el ácido dialurónico penetre más profundamente. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Que funciona como un masaje, es decir, para que penetre mucho más profundamente el ácido dialurónico. Y eso ayuda a rehidratar, a rejuvenecer y a regenerar la vagina. O sea, rejuvenecida por fuera y por dentro. Ahí lo tienen, secretito de tu salud íntima para vivir en pareja y no morir en el intento. Gracias por ver el video.